La unidad de apoyo a la investigación es el organismo de apoyo a la gestión académica que el instituto creó con el objeto de fortalecer y dinamizar sus actividades de investigación. En investigación, la unidad básica de funcionamiento es el grupo de investigación. En el instituto existen más de 13 grupos autodefinidos voluntariamente que se organizan en torno a los cuatro departamentos académicos. Para acceder a las actividades de investigación hay que recorrer un largo proceso que implica culminar los estudios de grado y acceder a los estudios de posgrado pues es allí donde se adquieren las habilidades que nos permiten generar conocimiento original. Este largo proceso tiene sus inicios o recibe los primeros estímulos a nivel de grado. Las unidades curriculares como iniciación de la investigación, seminario de tesina y la propia realización de la tesina son algunos de los factores desencadenados. En el año 2008, la Universidad de la República creó un programa con el objeto de que los estudiantes tengan la oportunidad de vincularse a la investigación mientras desarrollan sus estudios de grado. El programa de apoyo a la investigación estudiantil, PAI, tiene por objeto la conformación de grupos de estudiantes en torno a un tema o problema para desarrollar pequeños proyectos de investigación acompañados con un docente con antecedentes en investigación. El programa pretende replicar a menor escala un proyecto de investigación en el que un grupo de estudiantes durante un cierto espacio de tiempo y con unos recursos económicos específicos investigan sobre un tema y elaboran un informe con sus conclusiones que es presentado ante los otros estudiantes luego de ser evaluado. Para acceder a las características de este programa, tienen que dirigirse a la página web www.estudiantes.csic.edu.ui o contactar a la unidad en su oficina o a través de su correo electrónico uai.icef.edu.ui Esta es tan solo una de las formas de vincularse a las actividades de investigación.